Se ha hablado mucho de los clientes al reconocer que son las personas que compran o adquieren nuestros productos o servicios. Sin embargo, a lo largo del desarrollo de las organizaciones hemos encontrado que los clientes se pueden clasificar en tres grandes grupos. Clientes externos. Son esas personas que buscan la marca, producto o servicio para satisfacer alguna necesidad. En ellos se concentran la mayoría de las campañas de orientación al cliente, puesto que son quienes hacen sostenible el negocio a partir de sus compras. Y es en ellos en quienes se busca la fidelización de la marca. Por ejemplo, María, que en cada ocho días hace una compra en su tienda favorita y nos interesa tenerla cerca. También están los clientes internos. Somos todas las personas que trabajamos dentro de una organización o equipo y que tenemos relación con compañeros, equipos y líderes. Somos clientes internos porque, aunque podemos no adquirir nada de los productos, sí requerimos que nuestros compañeros atiendan las necesidades relacionadas con el desempeño laboral. Por ejemplo, Sebastián, de Costos, quien requiere de la entrega de informes de ventas para poder realizar cálculos mensualmente. Finalmente, están los clientes intermedios, aquellas personas que no adquieren nuestros servicios o productos, que tal vez no hacen parte de nuestro organigrama y, por ende, no pertenecen a la organización, pero que son fundamentales para nuestro desarrollo. Allí tenemos proveedores, vecinos, autoridades, esas personas naturales o jurídicas que en algunos momentos requieren de nosotros para solucionar inquietudes y a quienes requerimos tratar con la misma importancia que los clientes internos y externos. De alguna manera u otra, ellos también nos ayudan a llegar a nuestro objetivo.